Y ahora ha tocado el teo amán, es un tema una mica de destroyer, pero... Pero... Vamos a ver igualmente. Venga, vas. Mira, estás grabando, tú. Vamos a ver. Mira, estás grabando, tú. Me has mirado, tú. Me has mirado. ¿Qué pasa con él? Eres. Y ahora me he encontrado, que he estado somando en un conto donde eres, y ahora me he encontrado, que he encontrado, que he estado en un conto donde eres, y ahora me he encontrado, que he encontrado, que he encontrado en un conto donde eres, Si el genio se va llamando, puede ser que un codi secreto, con mucha mala llenia. Puede ser lo más inconscient, que me dice que no pasa nada si yo voy a ti. Que no saps com t'he odiat, tan com t'estimat. La mala llita, els racons, els carrers que per sempre quedaran tindats. I ara tu em lloraràs, que això ja s'ha acabat. Vull poder recordar, sense fer-me les sang, sense esperar que algun dia et donaran més. I ara tu em lloraràs. I ara tu em lloraràs. I ara tu em lloraràs. I ara tu em lloraràs, que això ja s'ha acabat. I ara tu em lloraràs a tu em lloraràs. Gracias.